El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que la desaparición de personas constituye una prioridad para las fuerzas y cuerpos de seguridad y ha señalado la colaboración ciudadana como elemento crucial para la resolución de estos casos. A los padres de Gabriel, Ángel y Patricia, quiero reiterarles que estamos haciendo todo lo posible por encontrar a su hijo para que puedan volver a tenerlo muy pronto junto a ellos y que vamos a seguir haciéndolo sin descanso y sin escatimar medios, apuntó el ministro. Zoido se pronunció así en Almería tras reunirse con mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para recabar los últimos datos sobre los trabajos de búsqueda del niño Gabriel, ya desaparecido hace ocho días. Precisamente tras finalizar la reunión con los mandos policiales, el ministro presentó el informe sobre personas desaparecidas correspondientes a 2017 con motivo del Día de Personas Desaparecidas sin causa aparente y que se celebra este viernes. Y lo quiso hacer en Almería, donde desapareció el pequeño Gabriel para impulsar los tres objetivos que han marcado la creación del Centro Nacional de Desaparecidos, la coordinación policial, la mejora de la atención a familiares y amigos y la concienciación social. En este acto, el titular del Interior anunció la próxima aprobación de un protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad con personas desaparecidas y una página web del Centro Nacional de Desaparecidos, creado el pasado 28 de julio, donde se incorpora información sobre desaparecidos, estadísticas e informes, así como difusión de búsquedas de personas y consejos, entre otras materias. Señalar que, previa a dicha reunión, Zoido visitó a los padres de Gabriel para mostrarles su apoyo e infundirles esperanza, un hecho que los padres del pequeño han querido agradecer públicamente mediante un pequeño vídeo donde, aseguran, se han sentido muy arropados por el ministro. Buenos días a todos. Este mensaje fundamentalmente es de agradecimiento a Zoido, que ha estado esta mañana con nosotros, como acaban de decir ya en los medios. Agradecer el cariño y de verdad la sinceridad con la que hemos sentido. Sí, a ver, nos ha dado mucha fuerza, nos ha dado todo su apoyo, nos ha dicho que tenemos que estar tranquilos porque aquí están los mejores trabajando y que de aquí no se va a mover nadie hasta que no aparezca Gabriel. Que de verdad que tiene un cachito de corazón nuestro, que sabemos que lo ha hecho con todo el amor, que no hemos sentido esta mañana muy arropados por él y confirmamos esto porque es verdad y todos por Gabriel, todos por nuestro pescadito. Todos por Gabriel, Gabriel, le vamos a encontrar. Gracias.